¡Ciento! ¡Cuatro, cuarenta, no lo he puesto! ¡Y hey! ¡Va! ¿Cuántos? ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Ay, pero querés un avivio! ¡ constitución! ¡Dire, ya están abri! ¡Ay, sí! ¡Gu divorce! ¡Ya va 21! y ahora 22 yo voy a ir 30 yo 30 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué falta de técnica? La idea era que... Oye, aburrido... Chupando el chiste Si hagas el globo, pues ¿Qué pasa con el chiste? ¿Qué pasa con el chiste? ¿Qué pasa con el chiste? No podemos... ¡Uy, el descalzo era este! ¡Ah, ya fue! ¡Ah, ya fue! ¡Ah, ya fue! ¡Ah, ya fue! ¡Le huele! ¡Le huele los chicles! ¡Ah, ya fue! ¡Ah, ya fue! ¡Ah, ya fue! ¡Ay, Malú, por favor! ¡Chito! 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 ¡Y ahora tienes que apartar el chiste! ¡Ah, así fue! ¡Eeeeh! ¡Y ahora tienes que apartar el chiste! ¡Ya, ya voy a ir a... ¡Tenis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con los pies! Ya que te quedaste... ¿A qué te quedo, pues? Eso me dice como, bueno, ¿no? ¿Qué te quedo, pues? ¿Qué te quedo, pues? ¿Qué te quedo, pues? ¿Qué te quedo? Bueno, Miriam Está arreglado, está arreglado ¡Está arreglado! ¡Está arreglado! ¡Eee! ¡Está arreglado! Miriam ¡Ya! ¡Esta más! ¡Eba otro! ¡Eee! 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 ¡Mete bien la mano, pues! ¡Ay, agarra todo, agarra todo! ¡Ya, mi hija! ¡Eee! 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 ¡ ananame, eh! ¡Here,isphere. ¡Eee! ¡ ¡Eee! ¡ eee! ¡Karam, here! ¿Y prisa más? ¡Papá! ¡Eee! ¡Eee! ¡E PETER! y ahorita salió el último el último es un polo un polo de la Argentina oye pues buena suerte pero no sea salado ¿y por qué él? Fabi o la fefe Fabi bravo en la bolsa también en la bolsa para terminar con un punto si quieres ir quedando si quieres ir tomando para terminar si se puede terminar en una silla en un sitio para un acuerdo haría todo por venir una pequeña relación para que no va a ser la única siéntense que no va a ser la única la única no tengo que llamar ayúme 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 si quieres ir si 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 si